Las fotos donde muestran la cianobacteria son reales. Fueron mucho más importantes los días pasados. Desde el día 7 de noviembre nosotros estamos detectando que había una floración importante y eso se acumuló sobre las orillas en estos días por causa del viento. Es la cianobacteria dolicospermo, que es la normal, pero a los efectos de la potabilización del agua nuestra no afecta para nada el sistema. Y si es lluvioso es mucho mejor, pero a su vez también no olviden que las aguas arrastran de los campos todas las nutrientes que se le echan a ellos y a veces puede aflorar otra alga diferente o la misma que normalmente también se repite en enero y al principio del día de febrero. De todos los años, ¿no? Esto es natural.